¡Hola a todo el mundo! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien el día de hoy y sean bienvenidos a este nuevo video tan especial porque estamos en el primer Speed Sim relacionado a los Sims 4 Días de Universidad. Este pack de expansión que salió el día de ayer, viernes, 15 de noviembre. Un pack que realmente, como les dije en la review, que si ustedes no la han visto, van a tener los videos de mi canal si quieren ir a ver mis reviews. Son bastante cortitas, ya que trato de hacer las reviews bastante cortas para que no sea tan pesado para ustedes verlos porque sé cuánto pesa ver un video de 40 minutos que no sea una serie. Entonces, trato de hacer mis opiniones súper cortitas, así que las tienen en el canal por si no la han visto y les gustaría saber cómo es mi opinión en cuanto al CAS de los Sims 4 Días de Universidad y el review de los objetos. En este caso, estamos haciendo a la primera Sim que he creado con este pack o relacionado a este pack. Es una chica llamada Margot Portman. Ustedes van a ir conociendo un poquito más adelante la razón de este Speed Sim y la razón de varios videos más que vienen a lo largo de este fin de semana o inicios de la semana que viene. Esta Sim es una Sim que la verdad que me encantó. Desde que la creé hasta la historia que le escribí, la cual les voy a leer en un momento, cada parte de esta Sim como que me encantó. Mientras la iba creando, me iba enamorando más de la Sim como de ¡Wow! ¡Qué heavy está! Entonces, lo que quiero hacer es ahora pasar a leer su historia para que vean el por qué me encanta tanto esta Sim y por qué es una Sim tan especial y tan importante en los próximos días del canal. Así que voy a empezar a leer directamente su historia. Antes que nada, le quiero informar cuáles son sus tres atributos, ya que no se ven en el video. Ella es vegetariana, creativa y mañanera. Mañanera es un atributo de cortendido personalizado que descargué. Si les gustaría que haga un video hablando acerca de los rasgos personalizados que he instalado, díganme en los comentarios y yo con gusto lo hago para que sepan de dónde los descargo, más o menos qué cambian en el juego y cómo funcionan. De verdad, solamente díganme en los comentarios y yo lo hago. Así que ya, no me voy a seguir largando porque ustedes saben que yo hablo mucho porquería y les voy a pasar a leer toda la historia de Margot. Margot nació y ha vivido toda su vida en el hermoso paraíso rural de Windenburg. Ella y su mamá han estado solas la una para la otra desde que su padre un día se fue a trabajar y nunca regresó. Su madre se dedicó a trabajar para que su hija pudiera tener una vida feliz. Le dio todo lo que estuviera a su alcance. Su madre tiene un negocio de plantas donde realmente le va muy bien y ha sido suficiente para tener una vida cómoda. Al Margot ser criada entre plantas y hermosos paisajes, despertó en ella un espíritu artístico que había heredado de su madre. Margot empezó a apreciar la belleza de todo lo que le rodeaba. Llamaba a dibujar y crear cosas que expresaran lo que toda esa belleza le hacía sentir. Lo que comenzó siendo un hobby, terminó siendo su sueño. Mientras crecía, Margot estaba cada vez más segura de lo que quería. Sabía que al graduarse de la secundaria iría a la universidad a estudiar artes y así poder desarrollar todas esas capacidades que tiene de forma nata. Su madre siempre la ha apoyado en todo y su elección de carrera no es la excepción. Elizabeth está más que feliz que su hija viva sus sueños. Lo único que la aterra es que Margot tiene muy claro que quiere mudarse cerca de la universidad, ya que Windenburg queda tres horas del campus y eso sería una pesadilla para ella. Margot, desde chiquita, ha sido una niña muy creativa. Siempre se la pasaba dibujando e inventando cosas. Creciendo, descubrió que el estilo de vida vegetariano era algo que también la hacía feliz, por lo que a sus 16 años tomó la decisión de volverse vegetariana. Ella lleva tres años sin comer carne y se siente muy feliz. El arte no es el único hobby de Margot. Ella también disfruta mucho de una tarde en casa haciendo yoga, meditando o viendo alguna comedia romántica tomando un delicioso café. Digamos que Margot no es mucho de fiestas, pero está dispuesta a probar de todo un poco cuando llegue a la universidad. Ella es un alma mañanera. Ama despertarse temprano y hacer de su día uno bastante productivo. Hacer un poco de ejercicio, escribir en su diario, regar sus plantas, son solo algunas de sus tareas diarias. Aunque a veces puede que se le salten, ya que le pudo haber llegado una idea repentina y tiene que ir a plasmarla de inmediato. Sin duda alguna, Margot está muy emocionada por comenzar esta nueva etapa de su vida y no está para nada cerrada al cambio. Está dispuesta a probar cosas nuevas y a ver qué le deparó a la universidad. Esperemos que esta bondadosa chica artística continúe siendo ella. Y bueno, esta es la historia de Margot Portman. No sé ustedes, pero al leerla me emociona muchísimo como conocer más de su trasfondo, de su historia y de cómo ella puede desenvolverse en la universidad, ya que como pudieron leer en la historia, ella es una chica que no es ni que súper antisocial, pero tampoco es el centro de atención de todos. O sea, ella le gusta estar con personas con las que confíe, o sea, como con gente que ella sepa que ya puede ser ella misma y ella no está cerrada al cambio, o sea, está abierta a probar todo tipo de cosas en la universidad y eso es algo que puede llamar mucho la atención porque es como, vamos a ver si esta chica de campo va a florecer y se va a volver una loca, qué sé yo. Pero no sé, su historia se me hizo bastante interesante. Su estilo, en lo personal me encanta. Como ya le dieron la historia, ella vive en un campo, es muy artística, le encanta la naturaleza, es muy como amigable con el medio ambiente, es súper consciente con eso. Trata de siempre motivar a los demás a dejar de hacer cosas que contaminen al medio ambiente. Uno de sus sueños también, que no está en su historia, pero ella lo tiene ahí en el corazón, es poder en algún momento ayudar a limpiar playas, bosques, etc. Sino como que realmente crear un impacto en lo que es la sociedad en cuanto al cambio climático, a cuidar el medio ambiente. Pero claro, también estás por otro lado su sueño de ser una gran artista, ya que ella le encanta dibujar, pero también le gustaría poder algún día enseñar dibujos, ser una profesora de artes, profesora de dibujos, y poder ayudar a muchas personas a plasmar eso que tanto tienen dentro y que no se atreven. Ella quiere ayudar a que las personas se puedan lanzar y realmente hacer eso que tanto aman como su madre le ha enseñado a lo largo de su vida. Como leyeron tan bien, su padre desapareció. Ella no ha sabido de su padre desde hace muchísimos años. Su padre se fue cuando ella tan solamente tenía 8 años y ella tiene 19 ahora mismo. Así que creo que esa etapa de la pérdida de su padre está un poco superada. También gracias a Elizabeth, su madre, porque se encargó de siempre estar ahí para ella, que la ausencia de su padre no fuera algo que le pudiera afectar. Y realmente yo no considero que a Margot la ausencia de su padre la haya afectado. Siento más bien que la ha hecho más fuerte, siento que la ha hecho una persona más independiente, aunque obviamente su madre siempre ha estado ahí para ella, por lo cual de alguna u otra manera tiene dónde recostarse. O sea, Margot tiene a dónde ir, con quién hablar, si tiene un problema, sabe que puede llamar a su madre y de inmediato su mamá va a estar ahí para ella. Porque al fin y al cabo, ella es hija única, no tiene hermanos, su mamá y ella siempre han estado juntas desde que su padre la abandonó. Entonces, digamos que la relación de Margot con su madre es muy estrecha, lo cual hace que el hecho de que Margot se quiera mudar lejos, se quiera ir al campus, hace que su madre se sienta un poco, como un poco estresada, por así decirlo, porque obviamente lleva toda su vida viviendo con su hija, y ahora ella pretende irse lejos, bueno, unas tres horas. Y conociendo a Elizabeth, ella es muy probable que desaparezca por el campus de la universidad a ver cómo le va yendo a su hija. Pero bueno, todo eso lo iremos descubriendo un poquito más adelante. Realmente, recuerden que este no es el único video de Speed Sim que vamos a tener, y ustedes van a ver todas esas sorpresitas que vienen, porque son súper, súper, súper importantes. Ahora, me encantaría que ustedes en los comentarios me dijeran qué les parece la historia de Margot, si les gustaría que se las compartiera en un post de Tumblr, como para poder tener un recuento de todas las historias que voy escribiendo para mis Sims. Eso estaría bastante interesante, y así, si ustedes quieren repasar la historia de un personaje, pueden ir a hacerlo, es súper fácil. Y nada, en verdad, eso es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy, la historia de esta Sim que la verdad que me encanta, y me encantaría saber si a ustedes también les gustó. Recuérdense que en los comentarios me pueden dejar todo lo que ustedes quieran, tanto si les gustó, qué sugerencias tienen, que me encantaría realmente saber como qué les parece más interesante de esta Sim. A mí, personalmente, como que me interesa saber cómo ella se va a desenvolver en la universidad. No sé, siento que es algo que me llama mucho la atención, en verdad. Y bueno, hasta aquí voy a ir dejando este video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse al canal si no les están. Darle al botoncito de me gusta si les gustó el video. También recuerden suscribirse. Seguirme en mis redes sociales que tienen los links allá abajo. Y sin más nada que decirnos, nos vemos en la próxima. Los quiero muchísimo. Bye. Subtítulos por Ana Peregrina